Bienvenidos a CientificTube. Elaborar un organizador visual, un mapa mental, puede ser bastante tedioso, ya que hay que buscar información, organizarlo, relacionarlo con los datos e información que tengamos para presentar, y esto sí que puede ser bastante desgastador. Para ahorrarte el tiempo, te presento esta inteligencia artificial, el X-Mind AI. Esta inteligencia artificial utilizará la información que existe en Internet, lo organizará por nosotros, jerarquizará los conceptos para nosotros, y así nuestras clases o nuestras actividades o presentaciones serán cada vez más amenas. Si tú quieres dominar esta inteligencia artificial, te invito a que te puedas suscribir, activar la campanita de notificaciones en la opción Todas, darle likes y a compartir. Ahora que te has suscrito, vamos a dominar esta inteligencia artificial. Para utilizar esta inteligencia artificial, vamos a necesitar de dos elementos. Uno es el TempMile, generador de correos temporales, y el otro, el X-Mind, inteligencia artificial. En el TempMile, nos crearemos un correo temporal, y esta la utilizaremos para registrarnos en la plataforma de esta inteligencia artificial. Como primer paso, vamos a ingresar al navegador de Google, y en el motor de búsqueda, vamos a escribir el siguiente texto. TempMile, y le damos a Enter. Y aquí nos va a dar lo que es la página web, y aquí tendremos el enlace. Hacemos clic, y aquí nos va a dar la presentación de este generador de correos temporales. Bien, aquí yo tengo uno utilizando, pero si yo quiero crearme otro correo nuevo, pues nada más me voy a ir a este botón que dice borrar, hacemos clic, y enseguida aquí me va a generar un correo temporal. Bien, aquí ya me ha generado un correo temporal. Esta es la que voy a utilizar para registrarme en la plataforma de esta inteligencia artificial. Ahora, en otra pestaña, hacemos clic acá, y en el motor de búsqueda de Google, vamos a escribir el siguiente texto. Exmine Copilot Y le damos a Enter Y aquí nos va a dar la dirección de la página, y aquí tendremos el enlace. Nada más hacemos clic Y aquí nos va a presentar la plataforma de esta inteligencia artificial, el hacedor de organizadores visuales. Está en inglés, pero si tenemos un traductor, nada más hacemos el traductor a español, y ya se nos ha traducido al idioma español. Ahora lo que vamos a hacer es registrarnos en esta plataforma. Vamos a utilizar la versión gratuita, por aquí si pinchamos los precios, y si vemos los planes, hay un plan básico, que nos dan 10 créditos, que nos regalan 10 organizadores visuales. Ahora vayamos a registrarnos, vamos a ir a este botón que dice iniciar sesión, hacemos clic, y aquí nos va a dar el siguiente cuadro. Y aquí más abajo nos dice registrarse ahora, hacemos clic acá, y nos va a mostrar esta ventana. Y para registrarme, me solicita un correo electrónico. Puedo utilizar mi correo personal, pero estas plataformas nos van a enviar información, promociones, pues que va a llenar o saturar nuestra cuenta. Por aquello es importante utilizar un correo temporal. Bien, ¿dónde está nuestro correo temporal? Si nos recordamos, aquí en la primera pestaña, nos hemos creado este correo. Bien, aquí tenemos un botón que dice copiar al portapapeles, hacemos clic, dice se ha copiado. Vamos a la tercera pestaña donde nos estamos registrando, clic derecho y le damos a pegar. Y aquí en el segundo cuadro nos solicita un código. Para aquello vamos a hacer clic a obtener código. Este código se va a enviar a este correo temporal. Nada más hacemos clic. Y ahora dice tenemos 60 segundos para revisar. Vamos a la pestaña donde nos hemos creado el correo temporal. Y aquí abajo, en asunto, ya Xmind nos ha mandado una notificación. Hacemos clic por acá. Y aquí abajo tendremos el código de verificación. Seleccionamos. Clic derecho. Copiar. Nos vamos a la pestaña donde nos estamos registrando. Clic derecho en código y pegar. Bien, aquí nos vamos a crearnos una contraseña. Y esa misma contraseña lo tenemos que repetir acá. Y si yo tengo un temor de confundirme las contraseñas, pues en mi búsqueda, en mi motor de búsqueda de mi PC, voy a poner notas, notas rápidas. Y aquí voy a poner una contraseña. Aquí tengo la contraseña que yo voy a utilizar. Bien, clic derecho. Copiar. Vamos a la casilla de contraseñas. Clic derecho. Pegar. Lo mismo para confirmar la contraseña. Nada más habilitamos nuestro blog de notas. Clic derecho. Copiar. Y nos vamos acá y le decimos a pegar. Y se nos va a activar el botón de Regístrate. Hacemos clic. Y aquí nos dice, pues que la información ha sido completada. Aquí le vamos a poner un nombre. Por ejemplo, yo le voy a poner Fred Cosmo. Y le voy a dar al botón Continuar. Y esta vendría sería la plataforma que podemos utilizar. Y aquí, en la parte izquierda, observamos nuestro usuario. Ya podremos crear nuestro mapa mental u organizador visual. Hagamos un pequeño reconocimiento. Por ejemplo, aquí nos dan una muestra o una ventana de invitación para probarlo ahora. Que si hacemos clic, como está en inglés, nuestro traductor ya lo está traduciendo. Dice, genera un mapa mental usando IA. Que a veces cuando ingresemos otra vez, pues no se nos va a presentar. Bien, voy a hacer clic en un espacio en blanco. Aquí tendremos un primer cuadro donde podríamos crear una mapa de forma manual. También con ayuda de la inteligencia artificial. Y aquí tendremos, pues, donde podríamos guardar nuestras mapas. Si le ponemos traductor, pues nos lo van a decir así. Y aquí, en este cuadro, nos dice, pues que podríamos guardar nuestros organizadores visuales en la nube. Pero para hacer esto, nos van a solicitar que compremos un plan. Pues eso no lo vamos a hacer. Bien, ya se ha traducido. Ahora, para crear un mapa con inteligencia artificial, con un solo clic, vamos a irnos a este botón que dice, copiloto o copilot, en inglés. Hacemos clic. Y aquí nos va a abrir una ventana donde dice, genere un mapa mental usando inteligencia artificial. Y aquí, por debajo, está una sección que vamos a escoger, el mapa mental. Bien, más abajo está el título que podríamos poner. Por ejemplo, yo voy a ubicarme en este cuadro. Yo voy a digitar, por ejemplo, pasos del método científico. Y aquí, en la parte de abajo, dice crear ideas. Hacemos clic en crear ideas. Y de forma automática, la inteligencia artificial nos va a crear un mapa. Y de esta forma, esta inteligencia artificial está creando mi mapa mental. Aquí tenemos el zoom. Podríamos reducir a un 80%. 80% y vamos a ver el trabajo que está haciendo esta inteligencia artificial. Y miren, ya me ha creado en pocos segundos mi mapa mental. Aquí, en esta parte de abajo, en el zoom, podría minimizar más y podría ver el tamaño real. Bien, aquí arriba tendremos todavía un cuadro con algunos botones que podríamos utilizar para modificar nuestro trabajo. Por ejemplo, si yo me desplazo hasta la parte final, pues aquí se me va a desplegar un menú y aquí voy a tener elementos que yo podría escoger. Por ejemplo, voy a escoger esta para modificar o tener la forma de mapa mental que yo quisiera que tenga mi presentación. Entre flechas, bueno, la que yo quisiera, nada más con el scroll me desplazo y podría ubicar o obtener el elemento que yo quisiera. Nos vamos a quedar como tal lo ha generado. Bien, aquí un poco más a la derecha hay unos tres círculos. Hacemos clic y aquí se nos va a desplegar un menú de los colores que podríamos agregar a nuestra mapa. Por ejemplo, si yo selecciono esto, pues automáticamente va a cambiar las ramificaciones. Si yo me desplazo un poco más atrás, aquí, pues yo podría organizar el mapa un poco más compacto, justificado, o lo puedo dejar tal como me lo ha presentado o elaborado la inteligencia artificial. Bien, y aquí tendremos un botón de presentación. Hacemos clic y aquí nos da este cuadro donde dice Pruebe Gratis. Nos va a crear una pantalla y aquí para nuestras clases online podríamos utilizar y aquí nos va a dar las flechitas de mando. Si hago clic va a ir avanzando y elaborando la organización o la temática que me ha organizado esta inteligencia artificial. Bueno, salgamos de acá. Nada más le damos al botón salir, salir y ya está. Ahora, si yo quiero profundizar una parte de esta temática, por ejemplo, lo que es análisis de eventos, selecciono el elemento y aquí por debajo se me va a habilitar una tabla. Y aquí en la parte final hay una estrellita grande y uno pequeño, que es la inteligencia artificial o el copiloto. Nada más hacemos clic y automáticamente va a agregar más ramificaciones, más temáticas. Puedo hacer con cualquier parte de la temática que yo quisiera profundizar. Por ejemplo, preparación de reporte. Seleccionamos y nos desplazamos a la tabla y nos trasladamos a la parte final. Vamos al ícono del copiloto, esta estrella grande y la chiquita. Hacemos clic y la inteligencia artificial va a agregar todavía más elementos. Bien, ¿puedo agregar imágenes? Sí, esto lo vamos a ver en otro video aparte. Ahora yo quiero tener este organizador visual en formato imagen, para ponerlo en el PowerPoint, Canva o cualquier tipo de presentador que yo domino. Bien, ¿cómo voy a hacer esto? Pues me voy a ir aquí a estas tres líneas, voy a hacer clic en estas tres líneas y aquí en la parte de abajo dice Exportar. Hacemos clic en Exportar y aquí se nos va a habilitar un menú donde podríamos descargarlo en formato PNG o JPG, los formatos de imagen. Bien, en este caso lo voy a poner en JPG, hacemos clic, aquí nos va a salir una ventana y aquí por debajo tenemos el botón de Exportación. Hacemos clic, se nos va a abrir la ventana donde queremos guardar, vamos a ir a Descargas, le vamos a poner un nombre y le damos al botón Guardar. Si vamos a nuestro gestor de archivos de nuestra computadora, vamos en este caso a Descargas y aquí tengo lo que es el nombre que he utilizado para guardar este organizador visual. Hago doble clic y aquí me va a presentar mi organizador visual, que si aumentamos el zoom, pues es bastante elegible para hacer nuestras presentaciones. Bien, de esta manera es que podremos generar nuestro organizador visual, pero no te vayas. Hay un dato importante, esta plataforma nos regala 10 créditos, cada vez que vamos a utilizar vamos a ir gastándolos. Pero que pasa si ya termino todos mis créditos, que yo puedo hacer, esto es muy sencillo. Vamos a irnos a estas tres líneas, hacemos clic y aquí en la primera opción que dice Back to Files o regresamos a la ventana principal y aquí abajo me va a salir los mapas que me he generado. Si se me han acabado los créditos, nada más me quedaría salirme de mi cuenta, de esta cuenta que me he creado, ya que es temporal, hacer clic y lo que es salirme de esta cuenta, otra vez irme a lo que es a los correos temporales, a esta parte y le voy a dar otra vez al botón borrar y esta me va a generar otro correo temporal. Aquí me ha creado un correo temporal, esta es la que voy a utilizar otra vez ya, pero para registrarme otra vez. Hago clic y hago el proceso de registro y me va a regalar otra vez 10 créditos. Eso lo podemos utilizar tantas veces queramos. Bien, de esta forma es que podemos utilizar esta inteligencia artificial para crear nuestros mapas mentales. Si te ha gustado este video, te invito pues a que te puedas suscribir, activar la campanita de notificaciones en la opción todas, darle likes y a compartir. ¡Hasta otra oportunidad! ¡Hasta otra oportunidad!